... Vamos a firmar este comodato, ya saben de qué se trata, estamos viendo las condiciones recién. Simplemente decir que cuando ustedes plantean esta iniciativa, nosotros ya tenemos predispuesto la voluntad de poder encontrar soluciones a este tipo de propuestas que ustedes desarrollan. No solo por el desarrollo deportivo, que por supuesto es de los más importantes y los éxitos que puedan acompañar, sino fundamentalmente por el enclave social que esto permite para los gurises. Entonces, cuando Gastón Giles fundamentalmente nos fue planteando el tema cómo lo podíamos instrumentar, desde la interesa siempre le dimos para adelante a este asunto. Es un comodato hasta el final del periodo, porque así lo podemos hacer. Si las partes nos entendemos bien, esto por supuesto va a poder seguir. Pero fundamentalmente me parece que lo importante es todo lo que eso puede desarrollar en un lugar que ahora estamos difícilmente recuperando. Así que, lo mejor de los éxitos que no son solo deportivos, son éxitos más sociales. Y por eso que hoy estamos con la alegría firmando esto y apostando a esto. Ustedes saben, en términos más generales, la intendencia está abocada a tener un estadio del fútbol, en el marco de un proyecto que vamos a desarrollar en el Parque Municipal. Y bueno, yo creo que todos, en el lugar que estamos, apoyamos al desarrollo del fútbol infantil. Comento últimamente que después del triunfo Uruguay, con la expectativa de la clasificación, yo hoy en día tuve una conversación con Nicolás Lodeiro, contándole el proyecto del Parque Municipal. Y él me decía, todo lo que nosotros, los jugadores de la selección, incluyendo me decía, podamos hacer para promover el fútbol infantil, para el fútbol, porque yo pasé por ahí, no estuve en dos clubes, ¿no? Lo vamos a hacer así, seguramente contemos con él y otros compañeros de él en el apoyo de esta iniciativa. Así que muchachos, gurises a ustedes, al club, una buena, cuidarlo. Y que bueno, que también le vengan en éxitos deportivos, que no está mal, porque las alegrías siempre vienen bien, ¿no? Siempre vienen los deportivos también. Así que, firmemos entonces. Aquí es el momento. Arranquemos, presidente, usted. Gracias, y más acá. Buen día, gente. Para que quieran, a los que dicen que estamos haciendo, Juan Resulio está en este momento filmando con su momento propio, donde va a ser la próxima cancha, donde va a ser la cancha de la cancha de la que se muestra. Y es súper importante para Juan Resulio, amigo, que no está bien, no está bien, no está bien, claro. Ok. Oh, firauche ¿sí? Está filmado por nosotros 2? Sí, los paulteros. Vos estás, Pablo, en calidad de...? Sí. Sí que estás. Vamos a pedir al presidente que dé unas palabras para cerrar, porque si no, ¿no? No se puede llevar todo en tal, ¿no? En tal, en tal, ¿no? En tal arriba. Bueno, vamos a ver. No, esto para el club es algo histórico que lo tomamos. Más con el trabajo, el proyecto que tenemos, que comenzamos cuando comenzamos el año. Es recuperar todo lo que es chiquilines, con la barriada que tenemos, que varias carencias tenemos. Queremos darle un espacio para trabajar. Estamos en conjunto con el presidente del BABI, trabajando en conjunto, que hace muchos años que no se lograba. Y esto es un paso importantísimo para el club. Y uno que es hincha del club se siente muy agradecido con esto que se nos viene brindando. Y el compromiso de los dirigentes hinchas de recuperar día a día ese lugar, cuidarlo, tratarlo como nuestra sede y seguir trabajando y agradecer a la gente que siempre nos apoyó. Y darle para adelante y vamos arriba y recuperar todo lo que es chiquilines, que la vista lo tiene. Que se sienten muy agradecidos también por el espacio para ellos. Nada más y muchísimas gracias al pueblo. ¡Buen río! ¡Buen río! ¡Buen río! ¡Buen río! Todo suyo por mi vida ahora, eh! ¡A cuidarlo! ¡A cuidarlo! ¡A cuidarlo! ¡A cuidarlo! ¡Promelo! Y a progresar a otros niños que muchas veces van a ser si no necesitan. Entonces para nosotros es una satisfacción poder lograr esto. Y bueno, que no es el primero, por suerte ya hemos tenido la experiencia independiente y estamos trabajando con otros clubes que son los granitos de arena que va poniendo el gobierno para ayudar, encabezados por nuestro mamá, Luis Guillermo Garaballo, para seguir potenciando todo lo que es saludable. Estás cerca del fútbol, soy neutral de la liga. Me imagino que esto te genera una satisfacción doblemente. Sí, más que cerca estamos adentro. Y bueno, son estas cosas lindas después de haber pasado lo que pasamos la semana pasada con todo lo que fue el problema, el tema arbitral. Y bueno, estas son las cosas lindas. Hay cosas lindas. Estas son las cosas lindas y que a uno lo potencian para seguir adelante trabajando. Y bueno, tratando de aportar desde lo que aprendimos durante tantos años los campos de juego hoy en una fiesta que va a ser solamente cuando inauguremos la campaña. Bueno, cuando inauguremos vamos a estar todos gritando, me imagino, ¿no? Sí. Ahí sí estará la picadita, el intendente. Es que se debe. Es que se debe. ¿Eh? Pero para partida ahora es de ustedes. ¿Hecho? El compromiso ya está. Bueno, muchísimas gracias a todos y buenas felicidades por esto. Agradecer por la rápida respuesta que nos tuvimos. Muy rápido. Sí. La verdad está muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Lo retiramos, Gil. Un paso. Un paso. Un paso. Un paso. Bueno, buen día. Estamos con Pablo Bentancur, secretario de Rampla. Gran día, Pablo. Gran día. Hermoso, histórico. Totalmente. Hoy lo decíamos en la transmisión en vivo y demás, un antes y un después el 9 de septiembre del 2017 para Rampla Junior. En general. En general. Totalmente de acuerdo. Es una cuestión de lo largo que no quedó así. Este. Este. Ese. Fue un proceso que. Es un proceso que. Pensado totalmente para los chiquilines. Para el barrio. Este. Y. Que hemos juntado. Tanto la comisión del barrio y que. Antiguamente. Se. Se podría llamar así. Y. Más. Fue la cabeza. Del. Del. Rampla grande. ¿No? Hacer una sola. Una sola. Cosa. Y así. fue pensado. Es como a veces decimos, como dice el dicho, la unión hace la fuerza, pero es la realidad, es la única forma de salir adelante, es unir fuerzas desde todas las partes para lograr esto que se ha logrado, que sin duda alguna es hermoso lo que acaba de pasar, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo, es así y bueno, ahora el compromiso está en nosotros nada más. Sí, ahora hay que ponerle el pecho a las balas y levantar esa cancha, pero lo importante es que están en un punto que quizá hace algún tiempo no lo veían posible, hoy sí, hoy ya tienen el terreno que es lo más importante porque lo demás es a base de trabajo, como dijo el Intendente Caravaggio, la Intendencia también apoya, así que no va a ser tan difícil que muy prontamente tengan lista su cancha. Sí, sí, totalmente es así, casi todo a sacrificio, ¿qué no? ¿qué no ha sido a base de sacrificio? Pero digo, más un club de barrio siempre es así. Pero estamos totalmente convencidos que vamos a seguir adelante y que bueno, que ahora tenemos otra esperanza más de poder llegar a la meta que garantía para todos. Tal cual. Bueno Pablo, felicitaciones nuevamente, éxitos, que ya prontamente esté lista la cancha, no sé si le querés dedicar palabras a alguien, a tu familia, a la hinchada o al fútbol de Paisandú en general. Sí, la verdad que en realidad en todo, porque es tiempo que nos perdemos de la familia, digo, que no vemos crecer a nuestros hijos, digo, pero bueno, justamente dedicado a la familia, dedicado a todos los hinchas de Rampla, a la comunidad en sí. Muchas gracias y una vez más agradeciendo a la Intendencia de que tuvo el acuerdo para con nosotros también. Muchas gracias Pablo y a disfrutar. Claro, gracias. Bueno, primero que nada, buen día. Estamos con Julio Llorato, secretario de Deportes de la Intendencia de Paisandú. ¿Qué día? Un antes y un después para el fútbol, 9 de septiembre del 2017. Sí, el apoyo que ha dado esta administración, sobre todo a las instituciones deportivas en general y aquí en este caso a Rampla, digo, una institución referente en Paisandú, con un gran sentido de pertenencia, con todo un barrio atrás. Creo que esto para ellos y para el deporte en general de Paisandú es fundamental, es un paso fundamental lograr el comodato de este predio que es enorme, que le va a permitir realizar una gran cantidad de actividad deportiva, que es bueno para el barrio, que mejora toda la infraestructura de lo que será el barrio, que acercará al vecino, que acercará a más niños. Y son cosas que entusiasman, por las que vale la pena luchar y que a uno sabe de los sacrificios de las instituciones, de la gente que está en ella. Y obviamente el apoyo más grande que tienen las instituciones viene generalmente de las intendencias y este es uno de esos casos. Justamente a eso te iba a comentar, que en este año, bueno, terminando ya el 2016 y este año, se le dio una mano súper importante de parte de la intendencia, brindándoles el terreno a dos instituciones totalmente de barrio, que la luchan vendiendo pollos, tortas fritas, empanadas y demás, como fueron, independiente y Rampla, cosa que demuestra el trabajo social súper importante que está haciendo esta intendencia. Sí, pero aparte, digo, una cosa María, es muy difícil que vendiendo torta frita y pollo las instituciones puedan crecer. Digo, esto tiene que ser una parte, este aporte también es muy importante. También hay otro aporte que para mí es sumamente importante, que es una gestión a través del conocimiento que es lo que hemos promovido desde la dirección de deporte. Yo creo que el dirigente, para que no sea tan sacrificado y tan esforzado y tan solo con voluntad, también tenemos que darle conocimiento, herramientas para que pueda manejar de gestión deportiva, de gestión de una institución mínima. Digo, no vamos a transformarlo en experto, pero sí darle algunas herramientas para que la actividad sea más fácil. Acá los dirigentes deportivos hemos ido 100% a voluntad y vamos aprendiendo sobre la marcha. Y entonces así es difícil crecer. Y estamos para resolver las cuestiones que se plantean día a día, que son infinitas y no podemos desarrollar proyectos a mediano o largo plazo que realmente afiancen a esas instituciones. Y estas instituciones permanecen por esa gran voluntad que queda todavía en la nobleza de las personas que quieren sacar adelante sus equipos. En nombre del fútbol de Paysandú, en nombre de todos los locos que andamos detrás del fútbol de Paysandú, muchísimas gracias, porque has sido siempre un luchador del fútbol y por el fútbol, y lo seguís siendo. Así que ojalá vivas muchísimos años más. Y seguiremos hasta el último día. Gracias, María. Bueno, estamos con Seba Escobedo, presidente de Arrampla. Le vamos a dar cortita la nota porque se tiene que ir a trabajar. ¿Qué felicidad, Seba? No, la felicidad enorme, la felicidad enorme. Esto supera todos los detalles, algo único. Para mí, en lo personal y en lo directivo, y es una alegría enorme. Qué lindo que la Intendencia esté apoyando a los clubes de barrio en cosas tan importantes como darle incomodato a un terreno donde puedan tener su campo deportivo. Sí, exactamente, nosotros, en enero, cuando se armó una asamblea, yo presenté un proyecto. Todo cuesta, ¿no? Todo cuesta, los pocos que somos, pero los presentamos a la Intendencia y tuvimos una respuesta, la verdad, satisfactoria y rápido, ¿no? Una respuesta rápida, y la respuesta rápida, que está difícil, porque si es un terreno para ser una cancha oficial, y a la larga, a la larga se va a dar. Y esto es un espacio que, la verdad, que hay que trabajar y brindárselo a los chiquilines, que es lo que es. Se van super contentos ahí. Se van contentos y, bueno, estamos comprometidos ya en trabajar, empezar a trabajar la semana que viene ya, y demostrar que Arrampla puede salir adelante, y, a veces, piensa en mucha gente que no se hace nada y demás, pero es un sacrificio enorme estar adelante de una institución. Todo lo que te lleva a presentar el gasto, el que sigue, el que viene pasando, te tira abajo, te va a poner, pero esto te da para adelante, para seguir trabajando, y, bueno, se va, felicitaciones, el mayor de los éxitos, no sé si le querés mandar un saludo a alguien o darle, dejarle algunas palabras a la gente de Arrampla o a la gente en general. Y, más que nada, a mi familia, que... Pa' Ileana, que se aguanta cualquier cosa. Sí, mi señora trabaja conmigo, está en la comisión, le ahorita el FUM, y, gracias a Dios, puedo tener esa ventaja. A la gente que me acompaña, que sabe lo que soy yo, y lo que soy yo, Rampla, que me crié ahí. Y, bueno, esto es un saludo de los fundadores de Rampla, que hoy no lo tengo, pero debe estar muy contento por lo que estamos logrando. Y vamos por mucho más. Y, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo de siempre. Y, gracias a ustedes por el apoyo de siempre. Y, gracias a ustedes por el apoyo de siempre. Y, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias, siempre. 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 Gracias, siempre.